¿Quién me da de comer? Mira, que cante un poco más Melina de Piano, porfa, arroba Cantando 2020, que termine de cantar el tema de San Lorenzo. Va de vuelta, pedido de tu amigo, esperarla otra vez, completo ahora sí, el tema de San Lorenzo. Watch out sushi. What? Watch out sushi. Vení, Esme. Desde la cuna te llevo dentro de mi corazón. No se acerquen mucho, chicas. Vaya de lejos. Sos mi razón, nada tiene sentido, si un día no estoy con vos. Por eso sigo en las buenas y en las malas, ganas o pierdas, a mí no me importa nada. No me importa nada. Porque a pesar de todo lo que hemos pasado, San Lorenzo, querido, siempre estaré a tu lado. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo. Que la gloriosa va a copar donde sube. Y San Lorenzo, San Lorenzo, iba. San Lorenzo, para acá. San Lorenzo, para acá. Y esta hinchada era que se bancó el descenso. Y San Lorenzo, para acá. Y aquí impidió que se vendiera San Lorenzo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Melina del piano. Me encantaría, Melina, que te sumes al Cantando 2020. Cuando vengan nuevos famosos. Claro, ya que incorporas. Que sea un acompañante.